Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A unos meses de haber unido su vida en matrimonio por el civil con el torero Alejandro Anaya, captamos a Ana Brenda en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y fue así como reaccionó al cuestionarle por su enlace en Las Vegas. Nada que platicar, ya todo se ha dicho, estoy muy contenta, muy feliz, con mucho trabajo, nada nuevo sobre el panorama. Menos a prisa, pero sin soltar prenda, evitó platicar sobre los preparativos de la boda religiosa. Ya se enterarán, todavía no, hay algunas cosas que estoy viendo todavía, que no he terminado de decidir junto con Alejandro, y hay algunas cosas que también nos quedamos para nosotros, y ya en su debido momento se enterarán. Y es que si evitó dar detalles, es porque ya tiene vendida la exclusiva. No, tengo una revista que le voy a dar acceso obviamente para las fotos oficiales y todo eso, pero todo se va a hacer muy discreto y va a ser muy íntimo, como nos gusta a nosotros, y sobre todo porque hay mucha gente de nuestra familia y conocidos que son del medio, ya sea el medio taurino o el medio artístico, y pues también creemos que la pasen padre. Si bien la actriz irá y vendrá de España, ¿será eso motivo para que tome un receso en su carrera profesional? No, 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 para nada. Voy y vengo. Ahora me toca acompañarlo a mí, a él que ha estado conmigo durante toda esta telenovela, pero no puedo hacer a un lado lo que amo hacer, mi carrera, y pues sobre todo mi país, que está mi familia y todo el mundo aquí. Para no lo cuentes, Carla Ortega. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.